El propósito de esta tarde sería presentar efectivamente una conversación sobre filosofía y cine y sobre la relación entre filosofía y cine o sobre si el cine puede ser un vehículo de transmisión de contenidos filosóficos. Esta es sin duda una buena justificación para tratar de ver horizontes perdidos y vamos a verlo con detenimiento. Mi idea siempre ha sido relacionar filosofía y cine a la de aprender a ver. Aprender a ver como frase, como sintagma es de Nietzsche. En El crepúsculo de los ídolos Nietzsche habla de aprender a ver, aprender a dejar que las cosas se nos acerquen. Y algo de todo esto es lo que tenemos que hacer cuando tenemos delante una película, una película casi centenaria, que sigue teniendo una extraña radiación para nosotros. No es, existo, una de las películas de Capra que las generaciones sucesivas recuerden y tengan memoria de ella, en parte por el éxito relativo de películas posteriores, fundamentalmente de la película con la que más se asocia a Frank Capra, que es Que Bellos Vivir. Naturalmente añadiría que Que Bellos Vivir no es que sea mi película favorita, sino que creo que es la mejor película que se haya rodado nunca. En defensa de esto creo que escribí un libro y cada uno tiene sus preferencias en esta vida. ¿De acuerdo? Pero esta tarde me gustaría hacer justicia a horizontes perdidos en la medida en que creo que yo mismo no le hice justicia cuando analicé en este libro la filmografía de Capra, ni tampoco le hice demasiada justicia a Ronald Coleman, el actor protagonista. De manera que agradezco esta oportunidad que me brindáis para poder hacerle cierta justicia a una película que he vuelto a ver ahora varias veces para preparar esta tarde y que efectivamente es algo más de lo que en un momento pensé. No obstante, la comparación con Que Bellos Vivir aparecerá una y otra vez. Hacer justicia a horizontes perdidos es solo una parte de hacerle justicia al propio Capra, un autor que no ha entrado nunca en la política de los autores, entre los analistas franceses que para bien o para mal, yo creo que para mal, han dictaminado cómo ha sido el modo de ver el cine en los últimos 50 o 60 años. Capra no aparece nunca o casi nunca y cuando aparece no siempre para bien en los elencos que los analistas de los Cahiers y otros han dedicado a Frank Capra. Ha quedado siempre con un autor menor en comparación con Ford, con Fox o con cualquier otro de los cineastas americanos de los que los franceses se apropiaron para elaborar su propia cisma de oración posterior después de un periodo de crítica. Así que hacer justicia a Capra sigue siendo una gran dependiente y la verdad es que aprovecho cada oportunidad que tengo en este mundo para hacer la justicia a Frank Capra. Bien, naturalmente desde un punto de vista muy humilde, Frank Capra se defiende solo, no hace falta que venga yo a hacer aquí de caballeros sin espada para defenderlo. Distinguiré esta tarde entre dos series de motivos de la película, los motivos cinematográficos y los motivos filosóficos. En la pantalla simplemente hay el guión que yo he preparado, es únicamente para que cuando haya algunas citas sea más fácil distinguir nombres o palabras que para otra cosa. Naturalmente los motivos cinematográficos esperaba que esta mañana González de Quena los hubiera analizado a fondo, pero algunos de ellos sí que me gustaría mencionar y retomarlos poco a poco. Naturalmente el... Lo primero naturalmente es destacar que Capra no solamente es el autor de una filmografía, sino además de una autobiografía que es una especie de poética de su obra cinematográfica, su autobiografía, el nombre delante del título, traducida al castellano, y que en esa autobiografía sorprendentemente bien escrita y mejor pensada, hay algunos motivos para pensar que Capra fue un buen pensando en el cine, no solamente se ha limitado a hacer películas, sino que supo pensar después sobre ellas en una mirada retrospectiva que no está exenta de lo que su biógrafo más radical, Macri, ha llamado de cierta vanidad, es posible, pero hay una decencia que recorre esa autobiografía al principio y al final como la hay también en su cinematografía. Supongo que la frase que mejor resume todo eso es el humanismo inherente a la tarea de hacer películas como destaca él mismo. Ahora bien, quizás el motivo cinematográfico más importante de Horizontes perdidos sea el, como dice ahí, el de recrear y sobre todo fotografía sangrida. Es curioso que en la autobiografía, en el capítulo que le diga Horizontes perdidos en la autobiografía, Capra no mencione al que fue su fotógrafo habitual durante prácticamente toda su carrera, Joseph Walker, y que no lo haga precisamente cuando advierte que la dificultad fundamental de la película estaba en la fotografía de lo que podríamos llamar el ambiente utópico. Como Utopía saldrá esta tarde, recordaremos que Utopía, si no lo habéis dicho ya esta mañana, literalmente significa no lugar, no hay un lugar. Esta es la traducción literal del griego. Utopía, como sabéis, es una palabra culta, no es una palabra corriente, no es una palabra que haya circulado jamás en un idioma hasta que Tomás Moro la recrea en su libro de 1516. Supongo que no hay razones por las que estamos aquí esta tarde para conmemorar el aniversario de la publicación de Utopía. Ese no lugar contradice la voluntad realista de la cinematografía de Capra desde el principio. Se puede fotografiar un lugar y un paisaje. Es difícil de fotografiar un no lugar y un no paisaje. Esto es un sitio que fundamentalmente por su carácter utópico, por no tener realidad, es naturalmente un producto de la imaginación o una recreación de decorado. Recrear y fotografiar es la tensión real que hay en la película y que se traslada de lo cinematográfico a lo que podríamos llamar después filosófico. Como muchos de vosotros sabréis, el decorado de San Grilá, la recreación de San Grilá físicamente, reproducía patrones arquitectónicos vanguardistas de la época y en cierto modo introducían el tema del peligro mismo de la Utopía. Una de las razones de la meditación de San Grilá es llegar a dilucidar o al menos esbozar si San Grilá es otro nombre para una tiranía totalitaria, para una posible democracia o para qué. En cualquier caso, Capra recreó y fotografió muy bien un ambiente que queda en la ambigüedad desde el principio hasta el final. Así que lo primero, como dice ahí, era cómo recrear y fotografiar San Grilá. La no mención de Joseph Walker es más llamativa porque menciona a Stephen Gusson, que fue su director de arte durante toda su carrera, y a Ian Hablick, que fue el montador de prácticamente todas las películas, la sección de Caballero sin Espada y partes de que bello escribió. Naturalmente, a quien sí que menciona es a su guionista, también prácticamente hasta el final, Robert Risky. Y aquí entramos en una de las cuestiones que merece la pena destacar. Si, como he dicho antes, si el cine es un buen vehículo para la reflexión filosófica, naturalmente tiene que ver con la calidad de un guion cinematográfico. Esto es, si leyendo, no viendo la película solo, sino leyendo el guion de Risky, el guion de Risky de la película está disponible en internet, se puede leer con facilidad, si ese guion soporta una lectura filosófica porque en sí mismo es una escritura seria. Quiero decir que una de las tensiones propias de todo el cine de Hollywood, he mencionado hasta en Icabell y no voy a hacer más defensa de ello, pero una de las tensiones propias es la de si las películas de Hollywood eran un mero entretenimiento de masas o, aparte de eso, en la propia escritura de las películas entraban, por así decirlo, dosis de lo que, de la manera muy general, podríamos llamar alta cultura. La palabra cultura reaparecerá después. Risky era un escritor formidable y si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad, o lo hace después de esto, de leer la novela de James Hilton en la que se basa la película y después leer el guión, verá que el guión es mucho mejor que la novela de James Hilton. La novela es una novela, tal vez de aventuras, muy en el ambiente de la primera mitad del siglo XX, no entra demasiado en algunos de los problemas que los estudios culturales en los últimos 50 años han señalado. Mencionaré dos que son llamativos incluso para la mentalidad más ingenua, el papel de la mujer en la película y, naturalmente, lo que deberían llamar los estudios postcoloniales, cuál es el papel de lo que en la película se llama los nativos que están ahí. Estas son cosas que en la novela son realmente tratadas de una manera bastante superficial, pero en el guión adquieren un matiz mucho más ambiguo propio de quien sabe que está escribiendo con varios niveles. Naturalmente Capra quería que la película fuera un éxito, entonces no lo fue de todo, pero no lo fue de todo en comparación con otras películas de Capra, pero que además de dirigirse a un gran público que, naturalmente, era el que podía hacer que los estudios llevaran a cabo semejantes películas, hay que añadir dos cosas. Horizontes Perdidos fue una película muy cara para la época y fue una película de efectos especiales. Hoy no nos llama la atención porque estamos acostumbrados a ver cosas. La saga de la Granada de Galaxia supongo que nos ha desconcertado ya todos para siempre, pero esta película llamó mucho la atención por sus efectos especiales. Y Capra, al que siempre asociamos con un cine doméstico, familiar, de pequeños entornos, fue, en el inicio de su carrera, un gran cineasta de efectos especiales. Era muy conocido en parte porque tenía una formación técnica él mismo extraordinaria en sus propios estudios universitarios. En cualquier caso, el guión de Riskin es formidable. Está muy bien escrito y supera por todos los costados a la novela, especialmente en la configuración del personaje de Robert Conway, que, como he dicho, es algo a lo que querría hacer justicia, también por la propia interpretación de Ronald Goldman. Si la habéis visto en inglés, en el original, habréis apreciado una de las cosas que más apreciaba a todo el mundo de Ronald Goldman, que era su voz. Una voz extraordinaria con una dicción inglesa formidable, llena de registros apropiados a quienes en la película realmente un consumado estadista o diplomático ingles. Bien, no sabemos entonces cómo catalogar esta película. Puede ser una película de aventuras y es una película de aventuras. Además, habréis visto que muchas de las escenas han sido plagiadas después en muchas películas de aventuras. Seguro que todos se hubieran recordado Indiana Jones en las primeras escenas porque han sido plagiadas de una manera deliberada y, por tanto, como un homenaje o como un tributo. También puede ser una película de ciencia ficción, si ese es el caso, o también puede ser, como propongo esta tarde, una especie de reflexión filosófica o un motivo para pensar. Pensar por medio de imágenes, también con el gran soporte de las palabras y con la elección muy cuidadosa de los términos con los que se plantea Sangriela. Ahora veremos cómo efectivamente algunas palabras llaman la atención que no aparezcan en la película, cuando una de ellas inmediatamente la palabra sociedad no aparece en la película, en su lugar aparece la palabra community, comunidad, lo cual ya orienta sobre lo que se están proponiendo tanto Riespin como Capra, como podríamos decir los propios personajes internos de la película en la elaboración de lo que sea Chagrida. Bien, volveré sobre estos motivos cinematográficos que son muchos y que seguramente Jesús González Requena por seguridad habría analizado esta mañana infinitamente mejor que yo, pero lo que me ha sorprendido es que los organizadores de este curso hayan cargado de una manera tan filosófica del encuentro. Si habéis leído la carátula de presentación debo decir que falta un curso de filosofía avanzada para ponerse simplemente al tono de las citas que hay ahí metidas y que hemos sido o que he tratado de desentrañar en las últimas semanas. Así los organizadores pues citan explícitamente a Henry David Zoró lo cual ya era para mí otro motivo para estar aquí puesto que es un texto que yo mismo he traducido y al que he dedicado muchísimas clases de uno de los textos de Zoró más hermosos y casi testamentarios que existen y das en principio. De ahí es donde está sacada la cita con la que empieza la presentación del curso. Cuando empieza el curso de Zoró decía Henry David Zoró y hablamos bien que esa cita es una cita de vida sin principio un texto que desde que se publicó póstumamente porque es un texto póstumo de Zoró es casi una biblia de los anarquistas americanos y europeos es un texto extraordinario por todos los conceptos pero el propio Zoró es un pensador ambiguo hace aproximadamente unos 25 años que estoy traduciendo comentando editando hablando de Zoró y los filósofos serios y académicos dentro de los que yo no me cuento naturalmente siempre me dice lo mismo Zoró ha hecho mucho daño es un pensador bueno tienen cierta razón en esto porque Zoró podría ser tanto el padre de los anarquistas como podría ser tanto el padre de Donald Trump en el sentido más figurado esto es un hombre que habla contra el Estado que no está dispuesto a admitir ningún gobierno la ambigüedad característica de Zoró merece que sus libros y sus textos se vean muy cuidadosamente mi versión favorita de Zoró no existe y he editado sus libros siempre con ambigüedad una edición de Zoró que he preparado se llama escrito sobre la vida civilizada y vida civilizada es un sintagma de Zoró es de hecho las dos últimas palabras del primer párrafo de Waldron pero la última edición que he preparado de los textos políticos de Zoró que incluyen naturalmente vida sin principio hablan de les he puesto el título del manantial para quienes tengáis algo de cultura política el manantial es una novela de Ayn Rand que sirvió de base para la película de Kim Baylor del mismo título del manantial con Gary Cooper que es una de las películas más antisistema que se haya rodado jamás con Gary Cooper en un estado prácticamente salvaje así que es difícil citar a Zoró y traerlo a nuestro lado porque el Zoró se escapa a todas las clasificaciones en cualquier caso lo que los organizadores han previsto es que aquí hay una acusación muy seria contra la civilización ya veremos si la propia palabra civilización es una palabra que funciona en esta película bien citan por tanto a Zoró y volveremos sobre esta cita que yo he traído en el original para que pudiéramos ver que incluso la palabra filosofía está clavada ahí donde dice que este business incesante es lo más opuesto que va a pensar a la filosofía ¿se ve bien ahí? son las últimas palabras pero además los organizadores han citado de un texto que es todo remoto de Freud un texto de 1908 que se llama La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna bueno hace falta ser un experto en Freud para encontrar este texto es decir que está hundido entre las obras completas que abarcan centenares de páginas claro este es un texto que hay que leer muy despacio y que leído de cabo a rabo no solamente los organizadores citan pero no dicen de donde proceden las citas con lo cual uno tiene que contextualizarlo y venir aquí y decir voy a hacer mis severes naturalmente la palabra que llama la atención que empieza a llamar la atención es la palabra moderno modernidad en la película aquí modern aparece una sola vez everything modern y aparece en boca de Barnard el personaje del que el guión de Ristin dice explícitamente que es anamerican es el único personaje americano luego veremos que una de las rarezas de esta película es que tratándose de capa todos son personajes ingleses y no es lo mismo los grandes personajes americanos de las películas clásicas de capa con estos sofisticados especialmente Conway estos sofisticados personajes ingleses pero de Barnard se dice que es un americano y es el único que dice la palabra moderno en la película es decir que todo lo moderno que veamos en la película tiene que ver con este personaje que como sabéis lo horrible esta mañana es Thomas Mitchell es un estafador es alguien que ha hecho fortunados negocios pero ha entrado en bancarrota pero lo más importante no es esto porque él mismo se ha redimido de esta condición suya de estafador sino su condición de ingeniero es realmente el que está dispuesto a poner tuberías en sangrila este es su gran propósito a modernizar sangrila que en muchos aspectos es una utopía regresiva ahora lo veréis en cualquier caso la remisión al texto de Freud nos habla de dos cosas ahí tenéis dos pasajes del texto de Freud que nos advierten de lo siguiente habla de que para la mayoría de los hombres hay un límite en lo que pueden hacer en la vida estoy parafraseando es necesario una traducción literal de tal manera que salvo que sean grandes hombres el problema el problema de la cultura puede ser para ellos para nosotros para la mayoría de los seres humanos puede ser simplemente una continua represión un continuo castigo es lo que naturalmente de una manera implícita los organizadores de nuevo insisten llamar un curso malestar y cine y mencionar a Freud hace que uno naturalmente piense en el malestar en la cultura que no es el texto que han citado pero que es el texto que sobrevuela esto que ocurre cuando los seres humanos han creado una gran cultura y sin embargo en lugar de ser felices son tremendamente desgraciados esto al menos se arrastra desde que lo viera Rousseau por primera vez o lo explicitara Rousseau por primera vez de la propia modernidad en sus dos primeros discursos lo que viene a decir Rousseau y Freud se limita a revivir un arsenal naturalmente psicológico de primer orden es que la cultura la civilización y ahora con la palabra apropiada para la película no nos ha hecho felices por alguna razón somos infinitamente menos felices de lo que se supondría que deberíamos ser dado el grado de civilización o de desarrollo que hemos alcanzado esa es la cuestión que plantea Freud en la última pregunta nos podemos plantear o es lícito seguramente hacernos la pregunta de si y explícitamente la cuestión sexual que en la película aparece y ahora lo veremos de si hemos salido ganando con todo esto el texto de Freud es bastante complejo luego seguramente seré yo que les pregunte por qué acudir a un texto de Freud eminentemente técnico que no resulta por así decirlo fácil de divulgar no es un texto de divulgación por así decirlo naturalmente que la referencia más clara al malestar en la cultura empieza con una referencia a los grandes hombres y los grandes hombres son seguramente porque el gran hombre es lo que realmente hace pensar en Robert Conway y en Ronald Coleman la idea de que detrás de los grandes hombres sea posible una comunidad es lo que está en juego hemos mencionado a Zoró pero su maestro Emerson había escrito todo un libro en 1850 que se llamaba hombres representativos donde hablaba de qué eran los grandes hombres la idea de los grandes hombres es muy antigua los griegos ya la llamaron megaloxigía este es un término de Aristóteles megaloxigía significa grandeza de alma y lo que los clásicos megaloxigía o magnanimidad según pasemos del griego latín suponía que un gran hombre no cabe en la comunidad este es el problema de los grandes hombres con ellos la comunidad crece se amplía gana pero en última instancia los grandes hombres tienen que ser expulsados de la comunidad los que tengáis algún recuerdo de cultura clásica a lo mejor recordáis una página espléndida en la historia de Roma donde compara el destino de Aníbal y Estipión al final de las guerras púnicas el vencedor y el vencido pero ni Estipión ni Aníbal pueden regresar a sus ciudades uno porque Cartagena no existe naturalmente y por tanto no puede volver a ninguna parte pero Estipión que es el vencedor tampoco puede volver de la Roma el problema del gran hombre es que no cabe en la comunidad que le ha ayudado a crecer esta es una de las ambigüedades características de la película en última instancia no sabemos qué clase de personaje es el gran lama o el padre perro ni qué es lo que se espera de convuelto uno de los aciertos del guionista en comparación con el novelista y de Catra al escoger a Coleman y en la propia filmación de Coleman especialmente en el uso de los primeros planos viene el hecho de que Coleman que es una estrella en el mundo en el que vive es un gran diplomático se espera de que llegue a ser secretario de Estado posiblemente un primer ministro en el futuro es un héroe es un soldado es el hombre acordaos de cómo empieza la película el hermano que lo adora diciéndole no os preocupéis dejárselo toda mi hermana porque él nos sacará de él Coleman no habla en toda la película realmente en San Grilá se produce una mutación en su carácter y lo único que hace es escuchar realmente lo que hace es aprender y esa es la única posibilidad de que entendamos San Grilá como algo beneficioso tengo mis dudas sobre lo que sea San Grilá y las voy a tener hasta el final de la charla y de mi vida seguramente pero esta es otra cosa ahora también hay una alusión implícita a Max Weber y aquí como veréis la cuestión de hasta dónde podemos llegar filosóficamente se va haciendo más grande hablar del desencanto del mundo es hablar de Max Weber naturalmente el enunciado del desencanto del mundo el desencanto del mundo por medio de la técnica y de la ciencia esa es la frase completa de Max Weber proviene de una célebre conferencia que Max Weber impartió en 1917 es casi el testamento de Max Weber ante un grupo de estudiantes como ahora era el final de la primera guerra mundial y un grupo de estudiantes completamente desesperanzados respecto al rumbo que llegaba a la situación uno de ellos lo resumió muy bien si ganan los aliados gana el capitalismo si ganan los rusos no sabemos qué tiranía vendría de allí y si ganan los alemanes qué y si pierde quién pierde estaban completamente desesperados y Weber les da dos conferencias una que no viene al caso la política como vocación donde explícitamente dice que hacer política es entregarse al diablo es vender el alma al diablo y el hacer política tiene que entregar su alma al diablo y no puede esperar por tanto de ahí una redención para su alma y la otra es una conferencia sobre la ciencia como vocación donde explícitamente dice que todo aquel que se entregue a la ciencia sabe que ha desencantado el mundo el mundo está irrevisiblemente desencantado para que se entreguen a la ciencia lo que significaba desde un punto de vista práctico la racionalización de la vida estoy leyendo lo que ponía ahí por medio de la ciencia y la técnica no era un conocimiento más claro de las condiciones en las que los seres humanos tendrían que vivir por ejemplo ninguno de los que va en el avión con los que son secuestrados sabe pilotar el avión ¿de acuerdo? ni siquiera Cowell que es el que se espera que sea una especie de Indiana Jones pero no sabe pilotar el avión razón por la cual no pueden matar o hacerse cargo del piloto no sabe un piloto del avión sabe que el avión naturalmente se sostendrá pero no saben hacerlo en comparación con ello los nativos tienen un conocimiento mucho más claro de sus propias condiciones de vida y cuando Conway desciende al valle de la luna azul efectivamente lo que tenemos ahí es una vieja utopía agraria agraria y ganadera con prácticamente una vida propia de una civilización completamente preindustrial una civilización artesanal muy bien Conway por eso no puede exhibir una superioridad antropológica respecto a lo que en el guión se llama nativos sino más bien lo que podríamos llamar una perplejidad metafísica porque su personalidad se ha disociado el gran estadista que ha sido secuestrado se encuentra en sangridad con que nada de lo que sabía realmente le ayuda podríamos pensar que hay implícita en la película de Capra una alusión al pensamiento salvaje del que habían hablado Emerson y Thoreau pensamiento salvaje hoy es una frase mucho más conocida por el libro de Levi-Strauss pero es una frase que ya estaba en Emerson y en Thoreau que era mucho más familiar para Capra naturalmente bien sobre todo lo que la racionalización significaba según Weber era una seguridad la seguridad de que la vida moderna volvemos a la expresión moderna ya no debía tener la existencia de poderes ocultos e imprevisibles la ciencia y la técnica sobre todo eran transparencia y seguridad previsión de lo que iba a ocurrir y eso Weber se lo decía a una generación atónita desesperanzada vencida antes de empezar a vivir a un final de la primera guerra mundial que podría tener a su disposición el cálculo y la previsión podríamos pensar si 100 años después de la conferencia de Max Weber nos encontramos en una situación parecida o si el desarrollo de toda la técnica y la ciencia del siglo XX nos presentan un mundo al que quizás el desencanto ya le queda corto debo suponer por la casa que nos acoge esta tarde que a ninguno de los presentes se les escapará que hay movimientos fuertes a favor del reencantamiento del mundo muchos medios legados naturalmente al catolicismo el pensador que quizás mejor ha expresado el reencantamiento del mundo de Hubert Dreyfus un pensador norteamericano autor de un libro precioso que se llama Todas las cosas resplandecen All things shining que puesto que estamos en un curso de cine está íntimamente ligado a las películas de Terras Malik que quizás sea el cineasta que más ha hecho por reencantar el mundo o por negarse al hecho de que el mundo sea desencantado aquí los vínculos con Heidegger con Emerson son demasiado grandes como para que nos analicemos pero la idea de reencantar el mundo es una idea que en este momento está vigente y Hubert Dreyfus seguramente es el autor más poderoso en este sentido bien naturalmente que la revisión a utopía es obligada en un curso de estas características y lo que llama la atención es que utopía en la película sea mencionada únicamente dos veces una en los créditos donde explícitamente se habla de lo que podríamos llamar utopía o la fuente de la juventud o simplemente una granja con los cuantos acres dice los títulos de crédito y la única otra ocasión aparece en boca de Lobet que es este aleontólogo atontado que aparece en la película lo cual nos hace pensar que mencionar la palabra utopía no es demasiado pertinente en esta película no es una palabra que pronuncie ninguno de los pensadores de la película ni Chang ni el padre Perrot ni Convoy no está en su boca es una palabra que naturalmente podrían haber escogido que queda fuera de los argumentos esenciales de modo que no hay una remisión explícita al texto de Tomás More ahora bien el padre Perrot o Gran Lama es un sacerdote católico es verdad que lo ha sido desde 1700 y pico con lo cual lleva 200 años de catolicismo no sabemos muy bien sus vinculaciones con la iglesia católica desde 1700 y cuando a Chang se le pregunta explícitamente luego iré sobre eso cuál es la religión de Sangrila su respuesta es me muchas por cierto que en la traducción española no está lo de muchas ese pasaje está omitido si esta mañana habéis estado atentos dicen meni pero en el doblaje en español no está sí que está en el guión de él con lo cual se puede pensar que la religión de Sangrila es una especie de eclecticismo pero la mención final del de la y la en el discurso que os han dado todos a la ética cristiana hace inequívoca la preponderancia de una visión de las cosas obviamente utopía es un texto cristiano y explícitamente con muchos pasajes sois estudiantes de comunicación audiovisual y de filosofía por tanto no diré demasiado pero una comparación entre la república de Platón y utopía convence a cualquiera por poco resado que esté en filosofía de que Tomás Moro no era un platónico en un sentido estricto era un católico pero no un platónico pondré un pasaje para que lo veáis simplemente una pequeña cosa en la república de Platón a Sócrates lo secuestran casi como a Conway para que se haga cargo de una pequeña comunidad en el Pireo no es exactamente así pero bueno estamos comentando los frances perdidos y la promesa que le hacen a Sócrates es que le van a dar una gran cena la república dura 18 horas de conversación desde que llegan a casa de Téfalo nadie se acuerda ya de la cena ¿de acuerdo? nadie se acuerda del cuerpo la conversación fluye sin que nadie se acuerde que le habían invitado a cenar allí nadie pide ni siquiera un test de 10 pero en Utopía de Tomás Moro la conversación empieza a despojar como buenos católicos el cuerpo es algo que hay que cuidar ¿de acuerdo? esta es simplemente una pequeña anécdota para que veáis que Utopía no es todo lo platónica siempre se nos presenta que es ni mucho menos es específicamente una obra católica bien pero en la película Utopía queda como al margen al menos la palabra queda desplazada no es una palabra que pueda uno tomar sensibilidad a pesar de que aparezcan los títulos de crédito pero aparece ya hemos visto comparada con una granja de unos pocos años una granja de pollos además se dice bien quizá la mención más clara es la de Mundos Mejores y Mundos Mejores Better Worlds sí que está en el guión de Riskin y naturalmente en la película me ha llamado muy poderosamente la atención la cantidad de veces que se menciona que Coway se queda asombrado sorprendido o desconceptado o perplejo que es la actitud filosófica inicial el asombro es el nacimiento de la filosofía la cantidad de palabras que en inglés aluden al asombro de Coway es grande en la película de Coway que está acostumbrado a ser el que lleva la acción adelante aquí ha pasado a tener una actitud pasiva es un gran recipiente de cosas y su actitud fundamental es la de asombro especialmente en referencia al hecho de que son los demás los que le tienen que recordar quién es fijaos en este pasaje sorprendente que recordé esta mañana está usted sorprendido le dice Chang por cierto entre paréntesis Chang es H.B. Warner uno de los mayores actores secundarios que haya dado en cine actores secundarios cuando empezó Sonoro era un gran protagonista cuando era era mudo Capra logró que hiciera algunas de sus interpretaciones más extrañas en esta irreconocible como como lama vicario digamos lo así como segundo de sangrida pero en la película inmediatamente posterior a esta vive como quieras hace que H.B. Warner que era una estrella aparezca de espaldas se le reconoce original naturalmente por la voz nadie quiere salir de una película de espaldas pero Capra conseguía de sus lectores a veces cosas extraordinarias bien H.B. Warner es chan ¿estaste sorprendido? No, no, no solamente un poco desconcertado eso es todo perdóneme debería haberle dicho que es muy frecuente muy común aquí vivir hasta una edad muy madura muy avanzada el clima la dieta el agua de la montaña podríamos decir pero a nosotros nos gusta creer que es la ausencia de lucha en el modo en que vivimos como vivimos en sus países por otra parte que a menudo oímos la expresión la preocupación lo llevó a la muerte o esto o lo otro con mucha frecuencia y es cierto vuestras vidas por tanto como regla general son más breves y no tanto con una muerte natural como con un suicidio indirecto uno de los leitmotiv de Walden de Zerón también de vidas en principio es que los hombres trabajan por el robo y que en lugar de vivir están muriendo lentas vidas hasta que se mueren finalmente del todo solo el que ha vivido puede esperar una inmortalidad es el problema que Conway dice no sé por qué tendría yo que viviese demasiado tiempo y literalmente le dice al gran lama yo no creo que la vida tenga un sentido esto volveremos después Conway que es un gran hombre de acción no cree que la vida tenga un sentido más allá de la acción a la que se entrega esto es no ha tenido el momento paralógicamente de reflexionar a pesar de que es el autor de libros además del autor de gestas mientras una pausa todo eso es muy hermoso si funciona algo sorprendente jamísimo algo asombroso por supuesto vaya Mr. Conway o señor Conway ahora es usted que me sorprende a mí yo le sorprende a usted eso es nuevo me refiero a su asombro eso lo podría entender cualquiera de sus compañeros que están naturalmente por debajo de Conway todos ellos especialmente su hermano pero usted que ha escrito que ha soñado y ha escrito tanto sobre mundos mejores esta seguramente es la expresión más clara para la película ¿cuál es el trato que nosotros los seres humanos tenemos con mundos mejores? por tanto no los mundos en que vivimos sino un mundo que es mejor que este cualquiera que sea la forma en que mejoremos ese mundo esa es la expresión más clara aquí sí que está señalado en una de las varias discusiones importantes que hay en la película con Chang y con el o es que usted no reconoce sus propios sueños cuando los ve Conway ha sufrido una transformación en Sangrilá desde que ha llegado realmente ya no saben quién es no sabe lo que le está pasando el desconcierto le llevará a abandonar Sangrilá con una persuasión realmente superficial como es la de la muchacha rusa que está por ahí bien Mr. Chang si no le importa seguiré estando asombrado aunque con moderación ya sabemos que esta es una pequeña broma respecto a cuál es la religión que practican en Sangrilá ahora bien aquí no se acaban las sorpresas filosóficas de esta película seguramente la más evidente porque es la más literal es una alusión clarísima a William James y a la voluntad de creer de William James la voluntad de creer de William James es uno de sus textos de divulgación filosófica más famosos que existen mencionar en una misma tarde a Freud y a James nos pone en un mismo campo semático esta es la verdad ¿de acuerdo? y nos lleva a terrenos en los que la película empieza a cobrar sentido si hay un pensador tanto James como Reyes pero sobre todo James que haya defendido en la modernidad el valor de la religión es William James era un firme protestante seguramente pero sobre todo era un hombre atento a lo que él llamaba y así llamó a uno de sus mejores libros o de sus libros más sorprendentes las variedades de la experiencia religiosa donde incluye la filosofía para James profesor de filosofía a Harvard la filosofía no es más que una de las variedades de la experiencia religiosa en la misma línea que por ejemplo la telepatía o la neurosis de la que luego hablará Freud son experiencias religiosas que el hombre tiene con aquello que se le escapa científicamente en este sentido James no está dispuesto a hablar de un desencanto del mundo una de las sorpresas que me ha deparado de parar esta charla ha sido la de descubrir a un filósofo americano que no conocía francamente hasta que me ha aparecido en una notaría de página de William James que era un compañero de James que muere muy joven y con el que habían experimentado un montón de sustancias que hoy llamaríamos psicotrópicas se habían dado unos grandes colocamientos unos grandes chutes en Harvard los dos y habían tenido visiones estáticas y visiones divinas lo que utilizaban allí era material de laboratorio que no penséis que fumaban marihuana que no tenían en su disposición pero sí que tenían grandes laboratorios de psicología que además habían creado ellos y tuvieron experiencias verdaderamente terribles William James llega a decir que su experiencia con el óxido nítrico que era el gas de la risa que se utilizaba al principio para la anestesia le había llevado directamente a ver a Dios y esto no lo decía estando todavía colocado sino después esta ha sido una de las grandes experiencias de mi vida llegaron a hablar de la revelación anestésica y este es el título de los escritos de Xenos Clark que solamente ha leído William James porque he tratado en barro incluso hablando con amigos de Augers que es donde mueren más hechos de que le envían los escritos de este hombre que le encargó a William James que editara pero que al parecer William James decidió editarlos de una manera muy peculiar leyéndolos él solo si aparecen pues queremos saber lo que hay en la revelación anestésica lo que digo es que efectivamente algo de todo este ambiente de grandes experiencias religiosas está metido en sangre porque es el ambiente americano normal no hace falta llegar hasta Harold Bloom y la religión americana esto es algo que está ínsito en el pensamiento americano y cabra es un americano de los pies a la cabeza es que no puede haber una religión dominante y que cuantas más experiencias religiosas en la vida mejor esta es una de las cuestiones más claras bien no sabía decir si el catolicismo lo acepta pero en cualquier caso el padre de Raúl sí porque es el inductor de todo esto la voluntad de creer está explícitamente mencionada en la película en el guión de Risen al final en esa conversación entre los caballeros ingleses en el club viene el general que ha estado buscando a Corby por todas partes y le ha escapado Robertson y Gainsford es el que lo ha estado buscando Robertson que es otro de ellos le dice dígame algo Gainsford ¿qué piensa de toda esa cháchara sobre sangre y la usted se lo cree? ¿do you believe? y Gainsford que lo piensa por un momento dice yes, yes, yes sí, sí, sí I believe lo creo sinceramente es de Reis sinceridad es una acotación para el actor para la actuación lo creo porque lo quiero creer eso es William James literalmente es William James pero es que la sorpresa es mayor porque si nos vamos al último párrafo de la voluntad de creer que termina con una cita pero es que esta tarde todo parecen citas parece que la organización ha sido un sistema de revisión de citas para que vayamos poniendo piezas en el puzzle y que acabemos diciendo bueno, ya sabemos más o menos dónde estamos pero es que eso es Sangrilá es un puzzle del que nos han quitado la pieza fundamental la pieza fundamental de Sangrilá no está y yo creo que no estará nunca pero en cualquier caso nosotros hemos ido poniendo algunas de las piezas que faltaban para entender esta película asombrosa bien en el último párrafo de la voluntad de creer de William James acaba con una cita de James Stephen James Stephen era el tío de Virginia Woolf para alguna referencia cultural por si alguien era el hermano de Leslie Stephen eran eruditos ingleses de la época detractores de John Stuart Mill lo digo para que sea alguien en el contexto filosófico aunque luego estaban todos en el mismo club discutiendo como bien fue y Roberson bien, empezaba con una referencia a James Stephen a Fitz James Stephen voy a acabar con una cita suya la cita es extraordinaria a mitad del párrafo lo tenéis ahí hace falta que yo os lo lea todo pero fijaos que si lo vais leyendo obviamente lo que está saliendo ahí es el problema de Robert Conway pero fijaos lo que dice hacia el final Weston con A Mountain Pass estamos en un paso de la montaña esto ya esto es sangrilá esto es el final de la película estamos en un paso de la montaña en medio de una tormenta de nieve al borde del abismo como había anunciado González Requerla en su conferencia esta mañana en medio de una tormenta de nieve de un termino de nieve y tenemos destellos de senderos que pueden ser engañosos de lo que se trata es encontrar el sendero acordaos de que Gainford ha dicho que Conway ha intentado hasta seis veces cruzar las montañas que no ha podido y seis veces que ha vuelto hasta que al final lo que vemos es la soledad del que ve el paso decisivo que le abre el camino a sangrilá si nos quedamos quietos nos congelaremos hasta morir si tomamos el camino equivocado pues nos pasará como el mar de Conway acabaremos hechos pedazos en las montañas realmente no sabemos cuál es el paso correcto qué debemos hacer que es la viejísima pregunta socrática o si queréis filosófica qué es lo que debemos hacer muy bien pues ser fuertes y tener bueno finalmente es la vieja receta de los hombres fuertes seguramente la razón por la cual el Dalai Lama y la muchacha han pensado en Conway para que se haga cargo de la lamacería de sangrilá haz lo mejor act for the best espera lo mejor hope for the best y que pase lo que tenga que pasar ¿no? si la muerte es el final bueno pues no está mal haberla encontrado así este es el final yo no estoy diciendo aquí que Robert Riskin y Frank Capra estudiaron a William James para hacer sangrilá o que Hilton hubiera leído a William James estoy seguro de que esto no pasó nunca estoy hablando de que los contextos no soy demasiado la atención y que repito siempre que puedo es que está ahí y cuando las cosas están ahí pues las vemos pues están aquí y cuando están aquí tenemos que verlas decir quiero creerlo tener la voluntad de creer y encontrarnos este paso aquí es obvio que estamos en un ambiente cultural la película es del año 37 William James hacía muy poco que había muerto la voluntad de crear un texto de difusión no hay dificultades en esto bien y lo que sigue nos permite incluso una última referencia filosófica o una penúltima referencia filosófica Gainsford dice que los nativos acaban llamando a Conway the man who was not human el hombre que no era humano y no hace falta tener demasiado oído filosófico para saber que eso suena Nietzsche por todos los costados pero eso es lo que llama la atención porque si sangrilá es un refugio de la ética cristiana sería curioso que el gran guardián de la ética cristiana acabara siendo Nietzsche pero en cualquier caso no sorprende nada esto la semana pasada estuve en Turín por las conferencias por el Quijote pero me permití en el único rato libre que tuve ir a la plaza de Carlos Alberto donde Nietzsche como sabéis tuvo su colapso final en esa plaza una mañana al bajar de su hotel se encontró con que un carretero estaba dándole de latirazos a su caballo que se negaba a caminar y Nietzsche se interpuso entre el látigo y el caballo abrazado al caballo lo llamó Monfrear mi hermano y se cayó y ahí acabó la vida consciente de Nietzsche sobre el de otros 10 años en estado naturalmente de locura nunca más volvió a la conciencia y naturalmente pues todo el que haya leído a Nietzsche se siente emocionado en esa plaza porque eso pasó allí es difícil pensar que Nietzsche fuera el superhombre que anunciaba pero hay algo en el autor demasiado humano del hombre que se interpone entre el caballo del que está pensando hasta el final en lo que es el cristianismo y el anticristo que puede hacernos pensar que efectivamente lo paradójico de toda situación como la que sangridad nos presenta es que sólo un nietzscheano pueda hacerse cargo de sangridad esto es una paradoja es una ambigüedad tremenda de la película pero lo cierto es que no puede haber un manso al frente de sangridad esta es la cuestión decisiva los mansos son aquellos que dependen de los grandes hombres de los que tienen el alma demasiado grande en cualquier caso la frase está en la propia película ¿cuál es entonces la localización precisa de esta película? fijaos la palabra cultura es una palabra que aparece mencionada una sola vez en toda la película y además con un valor adjetivo no tiene un valor sustantivo no es una película no es una palabra fuerte de la película civilización aparece mencionada seis veces cuatro de ellas en boca del hermano de Cove y de Dios que siempre se refiere a back to civilization hasta el punto de que Charlie tiene que recordar ¿está usted seguro de que no está en la civilización? la otra mención de civilización aparece en boca de Cove y al principio cuando señala que el mapa que lleva el piloto dice hasta aquí llegamos y a partir de aquella de civilización y la otra aparece en el guión sin un valor personal ahora bien comunidad aparece mencionada tres veces es la palabra favorita de Cove y la otra aparece mencionada en boca del propio padre la palabra sociedad no acaba es obvio que Sangrila es sobre todo una comunidad los que hayan estudiado algo de sociología recordaréis que la distinción entre comunidad y sociedad es característica de los estudios desde el final del siglo XIX hasta todo el XX la sociedad es lo propiamente moderno la comunidad es lo que queda atrás y podríamos decir que buena parte de lo que nos pasa es siempre que sentimos en medio de la sociedad sofisticada moderna desarrollada técnica una nostalgia invencible por la comunidad y seguramente de eso no se va a curar el ser humano nunca en las sociedades nos sentimos alienados naturalmente aquí tenemos desde Rousseau hasta Max Weber todos los autores que queráis incluyendo a Marx naturalmente mientras que la comunidad nos devolvería a una situación casi paralisiaca en última instancia lo que la comunidad nos dice es que el ser humano tiene un invencible anhelo de ser feliz con otros seres humanos que no podemos estar solos la sociedad nos hace estar solos la sociedad nos vuelve solitarios autosuficientes pensar por ejemplo en estas aldeas del Japón donde los ancianos japoneses viven solos en casas completamente domotizadas de tal manera que le pueden decir a la cama tapame y la cama levanta la sabra y lo tapa o le dice levántame ahora y preparame el desalido pero está solo el anciano allí quizás este sea el destino de todos nosotros cuando nos toque vivir completamente solos pero el anhelo de la comunidad es el anhelo de decir no puedo ser feliz si no estoy con otro ser humano y naturalmente eso nos lleva a una de las palabras casi diría más raras de la película que es naturalmente el amor o puesto que Freud ha presidido todo esto la cuestión sexual que en la película está estrictamente rodada puesto que hay un desnudo integral en la película rarísimo para la época aunque esté tomado a 80 metros pero obviamente si no nos explica qué función desempeña la mujer que está en Sangrila y qué es lo que hace allí naturalmente responde a lo que los organizadores del curso han visto en el texto de Freud que han escogido ella es la vida sexual cultural no natural sino cultural que requiere de una educación posterior para que sea capaz de eso no hay pleno acceso de convoi a la mujer si no es reeducado de alguna manera la palabra técnica es una palabra que está asociada como veis ahí en la única mención de la película a la muerte y al asesinato la frase exalting en el técnico de la muerte es una frase del padre Perro y la tenemos después terminaré con las dos grandes conversaciones sobre lo que sería la religión de Sangrila en parte porque religión es en sí mismo una palabra fuerte en la película pero nos lleva a pensar que es la palabra de la película es una película eminentemente religiosa y por tanto una película que está condenada a no tener hoy en día un predicamento fuerte puesto que las sociedades son ateas casi las comunidades no pero las sociedades tienden a ser ateas porque no necesitan ningún dios para desarrollarse ahora bien cuando convoi pregunta cuál es la religión de Sangrila está haciendo una pregunta definitiva y tenemos dos grandes conversaciones una en parte es el discurso del Lama que veo que habéis fotocopiado para todos son cinco que quedan cinco minutos y la otra es una conversación larga entre Conway y Chang que pone en relieve algo de lo que he dicho en parte porque fijaos lo que dice o que lo que dice fresco es también lo que dice de las mujeres este intercambio de las mujeres con hombres amables no hace falta ser el ajustado feminista para que esto hoy nos moleste bastante hay algo ahí que nos molesta mucho y que costaría de justificar por qué haría de la mujer una especie de objeto más de litigio algo sobre lo que se discute es discutible porque sólo si inmediatamente después Capra no hubiera filmado la secuencia en la que él ve a la mujer tocar el piano y sabe necesariamente que necesitará de la disponibilidad de otros seres humanos para acceder a esa mujer quiero decir que la película no es machista pero se presenta de una manera que puede ser realmente defensiva y la otra cuestión es naturalmente la de los nativos o la del gobierno y aquí es donde mezclamos la cuestión que quizás sea más importante y tal vez la cuestión de la religión no sea la más oportuna sino con un término que por supuesto no está en las películas ni de lejos que sería la teología política de sangrida entonces ¿cuál es el sistema de gobierno que se ha impuesto en sangrida? porque finalmente es un sistema de gobierno la pregunta la tenéis ahí por cierto ¿cuál es la religión que seguís aquí? la frase we for many ya he dicho que no está en el doblaje seguimos no sé por qué no está en el doblaje no entiendo no creo que aquí haya un motivo de censura simplemente me parece un lapso y a partir de aquí Chan le dice bueno nuestra creencia general es la moderación predicamos la virtud de evitar los excesos de toda clase incluyendo los excesos de la propia virtud eso es inteligente pero fijaos que lo que dice es que de esta manera consiguen gobernar moderadamente y ser obedecidos moderadamente ante la pregunta inglesa por todos los costados de la ley y del orden que le hace gober el otro justifica que no tienen necesidad de los castigos porque teniendo abundancia de todas las cosas no hay necesidad de crimen nadie va a delinquir porque todo el mundo tiene lo que le hace falta hasta que surge la cuestión de la mujer que es precisamente lo que discute Freud si además de los organizadores alguno ha leído el ensayo crítico de Freud recordará que ese es principalmente el problema porque Freud señala el problema es que las sociedades no pueden hacer otra cosa que elevar al ser al varón al hombre como principal protagonista de la sexualidad de una sociedad moderna y desarrollada esto es Freud no soy yo no lo digo yo esto lo dice Freud tampoco lo dice Freud dice simplemente no es posible una sociedad moderna y desarrollada sin que el varón adopte el papel predominante esto es sin que sea el que dicte las condiciones de la sexualidad por tanto la mujer era obviamente relegada al margen y a una especie de sumisión característica en el sentido en que se le ofrecen varias guías una es naturalmente que hacer con la sexualidad la sexualidad tiene que ver ya no con la procreación sino con el placer el placer se reserva para el varón esto es Freud la mujer queda por tanto condenada solo a ser una especie de criadora siempre que las condiciones se den para que el matrimonio tenga éxito sin el matrimonio fundamentalmente dirigido por el varón ninguna sociedad puede tener éxito la idea que tenía aquí Freud perfectamente diseñada era Roma esto es la sociedad romana que está específicamente diseñada así ocurre lo mismo en Sangrila cabelliano como soy me gustaría pensar que la protagonista de la película es infinitamente más inteligente que como y que es ella la que está dictando las condiciones a pesar del momento de debilidad cuando él se marcha en la que sale corriendo y es Chandra el que tiene que decirle no te preocupes que volverá pero sabemos que ha sido ella la que le ha pedido a la hora que lo traiga a Sangrila más que el propio Lama ha sido la muchacha bien la frase final o la conversación final la tenéis y os la han entregado esta mañana es el discurso del Lama en el que creo que sin embargo no habéis incluido la primera frase We have a reason creo que eso no está entre lo que no tengo que llamar ahora el discurso que ves si vuestra traducción empieza con tuve una visión ¿no? I came to me una visión ¿no? pero la la frase empieza diciendo el Gran Lama nosotros tenemos razón es una utopía nacionalista en última instancia no podía ser menos tratándose del catolicismo ese es el entero significado y propósito de Sangrila de ahí hasta el final hasta la mención de la ética cristiana es lo que os han dado esta mañana con la de ser amable amarás al prójimo como a ti mismo la traducción de Vicaina ahí seguramente y la razón por la cual los débiles acabarán heredando la tierra ya hemos visto que con las suficientes ambigüedades como para suponer que simplemente contextualizando los organizadores nos han pedido que hagamos proyectado sobre esta proyección a que Horizontes Perdidos cobren mi interés inusitado que yo mismo lo vi cuando estudié el cine de Capra para analizar que habéis vivid y que agradezco ahora haber podido profundizar un poco más esto lo que os quería decir muchas gracias a todos gracias aplausos